Hola a todos, un saludo, mi nombre es Ariel Acosta, que Dios pueda bendecirte. En esta ocasión vamos a estudiar sobre un tema muy importante de las Sagradas Escrituras y vamos a estudiar sobre los idiomas del canon del Antiguo Testamento. En primer lugar, cuando nosotros hablamos sobre idiomas del Antiguo Testamento, pensamos en el hebreo, claro. El hebreo bíblico es el idioma que hablaban los israelitas en el tiempo de Moisés, podríamos decirlo, o en el tiempo del rey David. Sin embargo, cuando nosotros vemos más adelante y estudiamos con más detenimiento, vemos que el hebreo es una rama de la gran familia de idiomas semíticos que se hablaban en Mesopotamia, en Palestina, Siria y Arabia. Interesante, ¿no? Este idioma está muy relacionado con los idiomas cananeos y se parece mucho a los idiomas moabitas, edomitas y amonitas. Este idioma apenas se puede diferenciar del idioma hablado por los naturales de Canaán en algunas cosas. Y una característica interesante que el hebreo comparte junto con los demás idiomas semíticos es que la mayoría de sus palabras básicas contienen tres consonantes. Es decir, el hebreo escrito en los tiempos bíblicos solamente consistía en consonantes y no vocales. Estas se añadieron más adelante cuando el hebreo era ya una lengua muerta. Ahora bien, esto se llevó a cabo para intentar preservar el conocimiento de cómo había sido este idioma tan importante cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros podemos identificar otra característica que es que el idioma hebreo en este hay la falta de cierta forma gramaticales. No tiene vocablos compuestos, y esto es muy interesante, con excepción de los que son nombres propios. Entonces, el idioma hebreo también podemos ver que es pobre en adjetivos y casi no tiene adverbios, lo cual era un inconveniente cuando un escritor quería expresarse de una manera abstracta. Era una dificultad que se le presentaba. Más adelante nosotros podemos ver que a lo largo de los años este idioma fue perdiendo cierto peso hasta que llegó a ser una lengua muerta. Sin embargo, durante los últimos 100 años se han descubierto numerosas inscripciones en idiomas como hebreo y idiomas de Canaán que eran parecidos al hebreo. Y esto ha ayudado a entender de una mejor manera las escrituras y así entender los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que están en estos idiomas originales. Así que en nuestros días podemos concluir que el hebreo es más conocido, es más familiar y podemos apreciar mejor cómo era el idioma original en el cual se escribieron muchos escritos del Antiguo Testamento, por no decir todos. Entonces, hay un idioma más que debemos de estudiar y es el arameo, que este se parece mucho al hebreo de tal manera como el español se parece al portugués. Con todo, hay ciertas diferencias y las diferencias a estas no son tanto dialectales, sino que se consideran como dos idiomas separados. Mesopotamia fue el hogar de este idioma, del arameo. Que llegó a ser un idioma muy importante en el mundo antiguo. Y algunas tribus arameas o caldeas en Babilonia aprendieron a usar este idioma. En especial en la región de Siria, ellos aprendieron a manejar este idioma y desde su cuna se manejó en muchas regiones de Mesopotamia, Siria e incluso Palestina. El arameo se esparció en muchas zonas de Mesopotamia cuando los sirios fueron llevados cautivos por los asirios y sus pobladores fueron los encargados de esto. Entonces podemos ver cómo este idioma llegó a ser el primer idioma oficial del imperio neobabilónico y más adelante del imperio persa. Interesante, ¿no? Este dato. La verdad es que el arameo llegó a ser un idioma internacionalmente muy conocido y los babilonios y los persas se encargaron de llevar a cabo su esparcimiento en muchos lugares. Aún en el tiempo de Jesús ya se hablaba bastante el arameo. Los hebreos empezaron a aprenderlo con mucha frecuencia y podemos ver cómo el resultado del cautiverio hebreo hizo que los judíos adoptaran el arameo en lugar del hebreo durante los últimos siglos de la era precristiana. El hebreo se había convertido en una lengua muerta en los tiempos precristianos y pues han experimentado algunos reavimamientos solamente artificiales pero el arameo ahora se ha mantenido aún como una lengua viva hasta hoy, increíblemente. Y todavía se usa en ciertas partes del cercano oriente donde es conocido como el siriaco. Esto ha sido todo por hoy. Espero esta información te sirva y Dios te bendiga. Gracias. Gracias.